Llegó el momento de recibir a alguien que no sé si es Peso Pluma. ¿Tú cómo definirías a nuestro invitado? Peso Pluma, Peso... Sí, Mosca, Super Mosca, ¿no? Super Mosca. Gallo, Peso Gallo. Está con nosotros probablemente mi influencer favorito. ¡Él es el Abelito! ¡El Abelito! ¡El Abelito! ¡El Abelito! ¿Cómo está mi papi? ¡Abelito! 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 ¡A usted, señora! ¿A cuál señora en específico lo mandaste? ¡Guachenomar! ¡Ya me viendo! ¿A quién? Sabemos con chubar y aquí se me hace. ¿Cómo asiento, mi Abelito? ¿Cómo estás, mi querido Abelito? Desde hace mucho queríamos que vinieras a la Resolana, cabrón. ¡Qué chulada! No, pues de maravilla y muy contentos de poderlos acompañar. Casi, casi vengo aterrizando. Justamente pedí un permiso hoy en el kinder. Por aquí andamos, gracias a Dios. Echándole chingando con ustedes. Directamente desde Zacatecas, señores. Desde Zacatecas, viejones. Oye, viejo, en este momento de tu vida, te lo estás disfrutando, ¿no? Te la estás pasando de mal y yo te veo. La verdad que sí, la verdad que estamos disfrutando parte del momento. De repente, ya saben, uno se pone ahí, se friquea, pero yo siento que es parte de disfrutar el momento y vivir la vida, ¿no? Como a veces decimos, no nací para ser eterno. Entonces, a disfrutar. Oye, mucha raza te sigue, te sigue obviamente por tu humor, pero también siento que tienes una actitud que todos deberíamos tener en la cual todo mundo te la p***. Y así es como debemos afrontar la vida a veces, ¿no? Yo siento que casi la... Yo pienso que más bien es así toda la vida, ¿no? Siempre tenemos que estar mirando ahí el lado positivo porque, pues, igual, si nos afligimos, pues, va a estar más caos. Entonces, siempre vayan pensando eso. Soy la mera vena y voy a seguir siendo la mera vena, ¿no? ¡Eso! Muy bien, hermanito. Hay uno... Todos sus TikToks me gustan mucho, pero hay uno en específico que es donde estás bailando en el kinder, que es una delicia. Vamos a verlo, por favor, vamos a recordarlo. ¡Fue la feliz actividad! ¡Vamos a bailar sangoloteadito, compadre! ¡Sangoloteadito, compadre! ¡Sangoloteadito! Y es por eso que ya trae mojado su lado ¡Sube este lindo, compadre! Oye, Bejo, precisamente inspirado en este... en este, digamos, esta actitud que tienes ante la vida, te preparamos unos niños que te quieren pedir consejos. Ay, que me entrando hace un pleito, dije, ¿todo bien? No, no, no. Que te quieren pedir consejos de vida, entonces es el momento perfecto para que compartas tu filosofía. Mándeme, por favor, el primer consejo. Hola, Capi y Abelito, soy André. Les quiero pedir un favor. La maestra me regaña por echar carrilla, pero no entiendo por qué es tan mal burlarme de mis compañeros. Si el Capi hace eso todo el tiempo, les pido que me ayuden, por favor. Se los ruego. ¿Cómo lidiar con esto? La maestra lo regaña por echar tanta carrilla. ¿Qué opinas? Bueno, pues aquí el consejo, yo digo que no está mal echarle carrilla a los compañeros, sino que hace falta algo muy importante, sino también echarle carrilla a la maestra. Claro. Porque... Porque a lo mejor... Me encantó. Me encantó, Abelito. A lo mejor está sentida. Siguiente consejo, por favor. Hola, Capi y Abelito, yo soy André. La maestra siempre me regaña por dormirme en clases. ¿Cómo le puedo hacer para que no se dé cuenta? Bueno, una jetita de repente, una dormirita, no está mal, ¿no? No pasa mal. ¿Qué opinas de eso, mi querido Abelito? Bueno, pues yo... Es que yo también era de los que me dormía, ¿sabes? Y el problema es que yo roncaba, cabrón. No, ma. Y en este caso, pues si ella no ronca, ¿qué podemos hacer? Exactamente, ahí está grabado. Bueno, los que arrancaba así. Como los Puck, ¿saben? Pero... Pero ¿qué podemos hacer ahí si ella no ronca? Unos lentecitos con calcas. Lente oscuro, lente oscuro con calcas. Un lente oscuro, lente de color. El viejo truco. Para que digan que va con flow, pero no con sueño. Exacto. Muy bien. ¿Tenemos más consejos? Sí, ¿no? Claro que sí. Hola, Abelito. Soy Seshwik, tengo 10 años. Y quiero hacerte una pregunta. Hay dos niñas de mi salón que quieren ser mis novias. ¿Qué hago? Saludos, Abelito. Dos niñas, ¿eh? Dos niñas. Dos y próximamente tres. ¿Qué se hace en esa situación en la cual yo nunca he estado? Bueno, pues... Yo tampoco he estado, pero dicen las malas lenguas, ¿no? Que, pues, hay la parte del recreo, ¿no? Entonces, yo te aconsejo que estás en el punto de tu vida donde vas comenzando a conocer. Entonces, pues, puede que una sea tu novia para trabajo y tareas. Y otra sea tu novia de recreo para compartir mazapanes y chico. Ahí está. O sea, la idea es aprender a administrar. La idea es aprender a administrar tiempo, dinero y amor. Eso, chico. Falta una más, ¿eh? Una más. Y el último, vamos a ver. De grande quiero ser influencer, pero mi papá quiere que estudie. ¿Cómo lo convencerle? Saludos al Capi y a Abelito. Ella quiere ser influencer. Su papá insiste en que estudie. El estudio está sobrevalorado, la verdad, en ciertos momentos. No, se crea nada. ¿Qué opinas, Abelito? Yo digo que es algo que se puede aprovechar ya aterrizándolo acá de una manera bien. Fue algo que yo hice. Estaba estudiando a la par que estaba entrando acá en este mundo de la farándula, ¿no? Entonces, se puede hacer. Ahorita ya está todo práctico. Lleva tu celular a todas partes y graba todo lo que hagas, hasta las tareas y cuantas cosas. Ahí está, ahí está. Ahí está, no tienes que renunciar a una cosa, ¿verdad? Se puede ir a la par, claro. Exacto, pueden ser las dos cosas. Así que sí se puede.